En el siguiente vídeo vamos a ayudarte de una forma clara a identificar una norma para que tu compra sea fácil y sencilla. Para entender de qué se compone el código de una norma vamos a utilizar el ejemplo de la UNE EN ISO 9001. UNE significa norma nacional, EN norma europea, ISO norma internacional. Es exactamente la misma norma. Las siglas más próximas al número 9001, en este caso ISO, es quien originó el documento. Las normas UNE ratificadas son exclusivamente en inglés. Los proyectos PNE no siempre están a la venta. Para conocer su estado contacta con nosotros. Si no conoces el número de norma que necesitas, te recomendamos poner una palabra clave como por ejemplo LED. Te va a arrojar resultados que podrás cotejar para confirmar que el número de la norma que buscas se ajusta a la aplicación concreta. Te recordamos nuestras vías de contacto, teléfono 91 432 636 y nuestro correo electrónico normas arroba enor.com. Gracias, un saludo.